Y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, recibió la visita de Josefina Pimentel, exministra de esa cartera, donde trataron diversos temas relacionados al inicio del año escolar y los avances en materia de educación. Fulcar dijo además que reflexionaron sobre los retos y las acciones que se han tomado para un exitoso retorno a la presencialidad. Definió a Pimentel como una maestra de vocación, de vida, una mujer comprometida con la educación de República Dominicana. Explicó que se están redoblando esfuerzos para garantizar que entre todos se pueda lograr un año escolar exitoso. Que podamos recuperar parte, ¿verdad?, del tiempo perdido y que podamos desde la escuela construir la nación desde una perspectiva de desarrollo humano. Así es que siempre he dicho que un país será lo que sean sus escuelas. Si las escuelas marchan bien, si hay una buena direccionalidad también del sistema educativo con un equipo que esté empoderado, que esté también comprometido, que lo haga con amor, con pasión, con alegría, entonces los resultados serán positivos. El Ministerio de Educación necesita, requiere y solicita el apoyo de todo el que tenga algo que aportar por el bien de la educación del país, por el bien de nuestros estudiantes, y sobre todo para garantizar que podamos tener educación para todos los dominicanos y dominicanas y que podamos alcanzar calidad en la educación. El pasado mes de julio, las autoridades anunciaron que el año escolar será presencial y que iniciará el 20 de septiembre a nivel nacional. Para esto y ante la pandemia, se han estado coordinando una serie de acciones que incluye una jornada de vacunación en las escuelas.